La selva tiene muchos lugares para conocer. Esta vez nuestro viaje nos lleva hasta el oriente del Perú. Y el amagüez, más conocido como la guerra del bella. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, hemos venido acá a Yurimaguas. La primera vez que venimos, pues justamente estamos aquí en la plaza. En la plaza de armas, en la plaza central. Yurimaguas es conocida como la Perla del Guayaga. Ustedes se dirán, ¿por qué? Porque justamente al costado, acá a una cuadra, está el río Guayaga. Pues es muy importante, es el río más importante de esta zona. Y mucha gente lo usa para bajar aiquitos, para transportar carga, mercancía. Y también para pasear. Bueno, en estos cuatro días que estamos acá, vamos a comenzar con unos lugares muy importantes. Así es que te recomiendo, pues, que me encanta esto. Nos vemos en otro programa. Bye. Bueno, es el 14 de febrero y hemos venido aquí porque queremos ya subir en uno de estos botes. Porque vamos a ir ya, creo que, por allá, en uno de los lugares, a la Reserva Pocaya Semiria. Amigos, estamos aquí en este momento en el bote. Y, pues, estamos conociendo la Reserva de Pocaya Semiria. Y, ustedes pueden ver, ahí estamos con vosotros. Hola, gente, atrás. La Reserva del Pocaya Semiria es una de las áreas más extensas protegidas por el gobierno del Perú con la intención de conservar la vida a salvaje, de la flor y la fauna aquí en el oriente del Perú. Esta vez estábamos conociendo dicho lugar. Miren, estamos justamente aquí en el lugar de los rápidos. Son estos botes grandes, grandes. Estos son los que van a Iquitos. El pasaje está entre un promedio de 170, 150 soles. Vamos a ingresar ahorita justamente a uno de los rápidos. A ver, vamos a ver qué tal se siente adentro. Así es que... A ver, acompáñenmelos. Bien. Aquí tenemos el timoncito. Miren. Ah. Ahí está. Ajá. Está bien, se ve bien. Pues, miren. Esta es la parte del rápido. La primera parte no está muy cómodo los asientos. Pues, casi son para los tripulantes. La carga. Muchos lejos. Y acá viene ya todo lo que es los asientos. Pues, oye, parece asientos de bus. En serio, miren. Muy confortable. Son casi asientos tipo cama. Pueden ver. Ahí está. Ajá. Es un tipo cama. Eh, ¿qué tal si la probamos? A ver. Miren. Uh. Y esto se voltea así por atrás. Eh. Y todo. Mira. Hay un promedio casi más de 80 pasajeros. Va con su película. Y todo eso. Vamos un poquito más atrás. A pasar. Son bien estrechos la parte. Eh, amigo. En la parte ya siempre viene con sus chalecos. Eh. A la espalda ya. Porque. Por si acaso. Por precaución. Es muy bueno. Amigos. Así que. En cualquier momento vamos a conocer Iquitos. Todavía no nos vamos. Ahí está. Aprovechamos la tarde para ir a refrescarnos un momento. La selva nos hace sudar. Y es necesario por lo menos ir a bañarse en estos ríos. Aquí se pasa. Hoy estuvimos manejando a moto. Acompañado de algunos amigos. O también nos vinieron a esta aventura de esta tarde. Acompañado de algunos amigos. Una de las áreas más importantes de Yurimaguas es el río La Mosa. Mucha gente viene aquí para disfrutar, a la familia, a pasar un buen rato. Yurimaguas es tierra de artistas. Por todas partes ustedes verán muros muy cortos. Un artista clásico de la ciudad de Yurimaguas. Las obras han sido muy valiosas. Ha participado en concursos nacionales e internacionales. Estamos en la casa del señor Manuel Capuena. Un artista plástico de acá de la ciudad de Yurimaguas. Conocida como la Perla del Guayaga. Mira. Estamos en el centro de trabajo. Pues vamos a ver algunas imágenes artísticas muy buenas. Solamente les comento un pequeño día y más de horas. Depende del tamaño de la imagen. Ojo. Ya me comentaron por ahí que una imagen puede pasar entre mil a más de mil soles. Es muy costoso y también el trabajo es muy importante. Bueno. Ya me gané un polo. Observen. Así es que ustedes están muy bien invitados a este lugar. Así es que vamos a hacer un pequeño recorrido. Y tal como queda. Música. 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 Miren, estamos aquí en Yurimaguas, en el Mercado del Vago. Hemos venido justamente a este lugar porque queremos hoy hacer la prueba del gusanito llamado Suri. Miren, tenemos acá esto, esto que sale de las palmeras, son muy vegetarianos. Vamos a hacer la prueba a uno asado. Así que amigos, hoy va a ser nuestro cabello. Listo. ¿Y Cofi cuánto hubo cabeza? Sí, de ser. ¿No le arrancamos primero la cabeza? ¡Migo! Ok, vamos a hacer la prueba de Suri. Vamos a comer. Hay que arrancarle primero la cabeza porque está un poco duro. ¿Se fijan así? Vamos a hacer un cuaro en día. Hoy vamos a dar cuatro goles. ¿Está rico? ¿Está rico como va? Bien. Un bolito de pollo más o menos sería asado. ¿Está bueno? Ya. Y para cerrar nuestro día y nuestra estrellita aquí en Yurimaguas, despedimos esta noche con una danza típica aquí en Yurimaguas, en homenaje a la Feria del Achioten. ¡Fuerza! ¡Hey! 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 ¡Y para Lorenzo! ¡Vamos, vamos! Y Baguas... Amigos, gracias y será hasta otra oportunidad. ¡Chau! 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 ¡Chau!